Esta semana nacional de vacunación tiene como principal objetivo dar una mejor calidad de vida a los pequeños menores de cinco años, así como a grupos vulnerables como son las mujeres en etapa de embarazo y jovencitas en etapa de desarrollo. En el gobierno municipal estamos comprometidos a que todos los armantinos vivan sanamente, protegidos, en un ambiente donde se privilegie una mejor calidad de vida y recordemos que Salamanca es energía. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias.